El delegado federal de Sede Sol, Marcelo Montiel Montiel, reconoció la mañana de este sábado el trabajo que ejerce el alcalde de Acayucan, Marco Antonio Martínez Amador, en beneficio de las familias y que ha servido para dar ese impulso necesario que ha dado fortaleza a las políticas del presidente Peña Nieto, como es erradicar el hambre y la marginación a través de diversos programas sociales. Lo anterior, en el marco de la entrega de apoyos, como los pagos de seguro de vida a madres jefas de familia, las entregas de cuartos adicionales y el recurso a los adultos mayores, Marcelo Montiel, destacó el hecho de que el alcalde de Acayucan conociera y reconociera tanto el estado de marginación como las necesidades de su municipio, aplicándose de forma inmediata los programas que hoy en día se han traducido en resultados. Enfatizó en el hecho de que Marco Martínez Amador es un alcalde que gobierna a los sacayuqueños con el corazón y prueba de ello ha sido el gran respaldo que ha ofrecido al gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto.